Y en este día hemos inaugurado una infraestructura muy digna por parte de la Cruz Roja. Le agradezco al delegado, José Manuel Cervantes, muchas gracias delegado por el apoyo y ahí está el compromiso del gobierno del Estado, del municipio que encabeza a Marcos Flores y de la propia Cruz Roja para entregar esta obra que tuvo una inversión de 6 millones de pesos entre infraestructura y equipamiento. Estamos entregando una posada AME en el Hospital General de Zacatlán que tuvo una inversión de 1 millón 844 mil pesos que realizó el gobierno del Estado. Por otro lado, acabo de entregarle al señor presidente municipal Marcos Flores las llaves de una unidad móvil de salud que está ahí al fondo. Vale la pena que al término del evento puedan ustedes recorrerla, puedan ustedes conocer lo que ofrece esta unidad porque me parece muy relevante, particularmente en una zona como la Sierra Norte, particularmente en un municipio como Zacatlán, donde tenemos tanta dispersión poblacional no sólo en juntas auxiliares, sino en comunidades muy pequeñas, algunas de difícil acceso, en donde no sería factible el poder tener centros de salud operativos. Por eso, esta movilidad sin duda nos va a apoyar enormemente. Tuvo un costo de 2 millones 870 mil pesos. La entrega de recursos para construir 500 estufas ahorradoras de leña, se acabamos de entregar un cheque al presidente por 622 mil pesos y es importante en términos no sólo del beneficio que reciben los habitantes de las casas, sino también de la contribución que hacemos al cuidado del medio ambiente, porque es necesario reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Quiero decirles que esta es una inversión muy importante que se ha realizado por parte del gobierno o del Estado, estamos hablando de 22 millones 800 mil pesos entre la infraestructura y el equipamiento y, por supuesto, estamos instruyendo al Procurador de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, que hoy nos acompaña, lo estamos instruyendo para poder adecuar la Procuraduría a la nueva realidad, al nuevo sistema. Y esto implica una reingeniería integral de la dependencia. Esto, por supuesto, buscará que la Procuraduría, como es el caso de Zacatlán, donde están los ministerios públicos, se encuentre en la misma Casa de Justicia, pero también hemos estado planteando cómo poder garantizar un mejor servicio de la Procuraduría a los ciudadanos.